Muy buenas, DevExperto. Menudo viaje hemos hecho para llegar hasta aquí. Estoy muy contento de anunciar que ya somos más de 10.000 personas en este canal, más de 10.000 suscritos, y hoy te voy a contar un montón de cosas que seguro que te van a interesar muchísimo. Hace ya casi año y medio que empecé con el canal de DevExperto y la verdad que no puedo estar más contento con la decisión. Durante todo este tiempo me habéis ido acompañando y no habéis hecho más que darme las gracias y darme comentarios positivos sobre el contenido porque os ha ayudado muchísimo a seguir avanzando en vuestra carrera profesional y ese es el combustible que a mí me mueve día a día para seguir creando contenido para vosotros. No es una tarea fácil, como ya veías en el vídeo de bloopers que publiqué el otro día y que te voy a dejar por aquí en una tarjeta. No todo es darle al botón y ya está y ponerse a grabar, pero bueno, la verdad que al final han quedado momentos muy graciosos en ese vídeo que te animo a que veas. Pero mi objetivo más que nunca es el de seguir ayudándote a crecer como profesional y saber que el contenido que hago te ayuda no hace más que darme más energía para seguir avanzando. Así que como agradecimiento he decidido crear un sorteo que no te va a dejar indiferente. Voy a sortear más de 3.000 euros en premios y ahora mismo te voy a explicar cómo hacerlo, cuáles son las bases y cómo puedes participar en ello. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué hay que hacer para participar? Lo primero de todo y muy importante es estar suscrito a este canal. Si no lo has hecho, suscríbete aquí y haz clic en la campanita para poder participar. Va a ser un requisito indispensable, así que aunque participes en los sorteos, si no estás suscrito o suscrita, no vas a poder acceder a esos regalos. Así que haz un doble chequeo para asegurarte de que estás suscrito a este canal. Y lo segundo es estar en directo el día del sorteo. El sorteo lo vamos a hacer el 27 de abril de 2021 a las 18.00, a las 6 horas de la tarde. Te voy a dejar por aquí, tanto en el primer comentario como en la descripción, el enlace a ese directo para que puedas ver en qué hora, en función de tu franja horaria, se va a realizar ese sorteo. Durante el sorteo iremos poco a poco abriendo premios, también charlando entre todos nosotros. Va a ser una gran celebración, así que te animo a que vengas de forma distendida, que te apuntes, que estés en un sitio cómodo, porque lo vamos a pasar genial. Va a ser muy sencillo participar y en el directo te explicaré cómo, pero es indispensable que estés ese día en directo. ¿Y cuáles van a ser los regalos? Pues prepárate, porque aquí viene lo bueno. Tenemos un montón de regalos preparados para ti. Entre formaciones propias, formaciones de otros amigos colaboradores, también vamos a tener merchandising, libros y un largo etcétera. Todo tiene un valor superior a 3.000 euros, así que, lo dicho, te animo muchísimo a que estés ese día en el directo. Vamos a empezar por las formaciones. Por supuesto, no podían faltar formaciones propias, así que el primero por qué vamos a empezar es Android Boost Training. Voy a sortear 5 formaciones de Android Boost Training, valoradas en total en 235 euros. Es mi formación para los que estáis empezando en esto del desarrollo Android. En muy pocas horas podrás estar creando tus propias aplicaciones Android desde cero. Es una formación muy práctica y directa que te dará las claves para ponerte en marcha de forma muy eficaz. También voy a sortear 2 formaciones de Colding para desarrolladores Android, valoradas ambas en 994 euros. Es mi formación certificada por JetBrains, donde aprenderás a dominar Colding, el lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones Android, con contenido actualizado y un montón de extras para dominar cualquier recoveco del lenguaje. Y por último, no podía faltar, y esto es algo que no he hecho nunca y no sé si volveré a repetir, voy a sortear una formación de Architect Coders, valorada en 1.497 euros. Este es mi programa estrella, 6 meses trabajando conmigo para aprender todo lo que necesitas sobre calidad de software. Aquí hablamos de contenidos como diseño de software, patrones de presentación, arquitecturas, inyección de dependencias, testing y un largo etcétera, para que salgas con un nivel muy avanzado que te permita presentarte a los procesos de selección más exigentes. Además, este programa incluye los dos anteriores, así que como tendrás que esperar a la siguiente edición para poder acceder, te voy a dar acceso a las otras dos formaciones y resulta el ganador para que te puedas ir preparando para estar a punto para cuando empecemos. Y aquí entran nuestros primeros colaboradores en la lista. Vamos a sortear un curso de iOS 14 y Suite 5.3 de Bryce Mowre y Juan Villalbazo. Bryce nos ha ofrecido un acceso gratuito a su curso, así que muchísimas gracias. Os dejo el enlace a su canal en la descripción. Y esta formación te dará todas las bases que necesitas para empezar a desarrollar aplicaciones iOS desde cero y además actualizado a las últimas versiones. Este curso está valorado en 50 euros. Y por último, en este punto, vamos a sortear una suscripción de un mes a la plataforma Codly TV, valorado en 29 euros. Con esta suscripción accederás durante un mes a los más de 60 cursos que ya tienen publicados, con grandes profesores de todas las áreas que te ayudarán a llevar tu formación a un nuevo nivel. También te dejo un enlace a su canal de YouTube en la descripción. Y ahora pasamos a otro tipo de formato que no podía faltar en este sorteo, que es el de los libros. Vamos a sortear varios libros que seguro que te van a parecer muy interesantes. El primero de ellos es este, Coding for Android Developers, que es mi libro para aprender Coding aplicado a desarrollo Android. Si vives en España, podrás conseguirlo en formato físico y si no, te lo enviaré en formato digital. Vamos a sortear tres libros con un valor total de 87 euros. También voy a sortear tres ejemplares de Living by the Code, de Enrique López Mañas. Este es un libro donde en sus páginas entrevista a un montón de desarrolladores para que nos cuenten cuáles son sus trucos para el éxito, cómo se organizan en su día a día, su planificación, sus métodos de aprendizaje y un montón de cosas específicas de cada uno de ellos. Hay un montón de entrevistas, yo diría que más de 30 o más de 40, entre las cuales tuve la suerte de participar. Así que si te interesa saber cuáles son nuestros secretos, los podrás encontrar en este libro. Como te decía, vamos a sortear tres libros. Eso sí, este sorteo es exclusivo para gente en España porque no lo puedo ofrecer en formato digital y como veis, por el tamaño, va a ser difícil enviarlo a otros países. Y por último, también voy a sortear un ejemplar de Aprendiendo Javascript de Carlos Azaostre. También nos ha ofrecido de forma desinteresada uno de sus ejemplares, así que te dejo el enlace a su canal de YouTube en la descripción por si quieres echarle un ojo. Y si quieres aprender desarrollo web en Javascript, no se me ocurre mejor persona con la que hacerlo. Lleva montones de años, unos 6-8 años divulgando sobre desarrollo web y enseñando a otras personas sobre desarrollo web, así que seguro que te va a ayudar muchísimo si tu interés es aprender este tipo de desarrollo. Nuevamente, si estás en España, te lo podrá enviar en formato físico y si no, te lo enviará en formato digital. Y ahora vamos a la parte de merchandising. En este punto, tengo que decir que el merchandising en principio se enviará a cualquier parte del mundo, pero es posible que nos encontremos con algún problema cuando queramos hacer el envío. Así que si eso ocurriera, buscaremos alguna opción alternativa que pueda interesar al ganador o ganadora. Lo primero que vamos a sortear son tres camisetas de Architect College valoradas en 60 euros. Si quieres ser el más molón del barrio, no te puedes perder esta oportunidad de conseguir la camiseta oficial del programa de Architect Coders. El color puede variar en función del lugar de resiliencia, pero una vez que te la pongas, te dará inmediatamente superpoderes para escribir código limpio, testable y que se pueda comer en él. Así que aprovecha la oportunidad. También vamos a sortear dos tazas de Architect Coders valoradas en un total de 50 euros. Lamentablemente, no tengo aquí ninguna para enseñarte, pero puedes verla en la imagen de aquí. Así que si lo tuyo es ser el rey o la reina de los desayunos con tus amigos Coders, esta taza será la envidia de todos. En ella, el café sabe más rico, los test saben a algo y el agua refresca el doble. Por lo tanto, te animo a que estés para conseguirla. Y por último, vamos a sortear cinco packs de stickers valorados en total en 25 euros. A todo programador le encantan las pegatinas de lenguajes de programación, frases de programadores, etc. Así que te voy a mandar un pack de 50 pegatinas para que las pegues donde quieras, en tu mesa, en tu escritorio, en tu pared, en el techo, donde más te guste, para conseguir una decoración friki allá donde quieras. Y esto va a ser todo lo que sorteemos el día 27 de abril. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es el regalo que quieres que te toque, qué te han parecido y me encantará estar contigo ese 27 de abril a las 6 de la tarde. Recuerda que tanto en el primer comentario como en la descripción tienes el enlace ya al directo para que puedas apuntarte, para que Google te notifique y también para comprobar cuál es la hora en tu zona horaria. Te deseo la mejor de las suertes con los premios y si quieres reírte un rato te dejo aquí el vídeo de bloopers de tomas falsas que hicimos especialmente para la llegada a los 10.000 suscriptores. De nuevo, muchísimas gracias por ayudarme a llegar a este hito y te veo en el directo. ¡Un abrazo del experto!